Hola amigos Robert Viqueros, como están todos? Bienvenidos a un nuevo video Mira les muestro amigos, estoy lleno de trabajo, gracias a Dios, miren Si? Lleno de trabajo, miren Lleno de trabajo amigos, gracias a Dios, si ven? Dios es grande con quien obra bien amigos, si? Mientras algunas personas, pues me critican y me envidian Pues yo sigo mejorando cada día más, gracias a Dios Bueno amigos, el caso es que me llegó un trabajo grande, un trabajo grandísimo Miren amigos, esto me acuerda a mis viejos tiempos de la mecánica Y esta caja está super pegada amigos, así que la voy a quitar Con esta prensa especial que yo hice Esto está duro amigos Está durísima esta pista Me toca quitarla con esta prensa, a ver si puedo poner el celular por aquí en la parrilla Para mostrarles a ustedes como, como quito esta cosa yo Se ve que esto nunca le habían hecho nada amigos Igual todo esto es trabajo amigos, miren Si? Y lo quité papá Ah? Como la ven amigos Definitivamente No es por dármelos, pero si soy el mejor Jeje Lugazo Jeje Ahí va un amigo que vende repuesto de un triciclo Y al hombre se la rebusca Bien amigos, listo Ya quité de eso Tengo que limpiar, engrasar Poner eje nuevo Y dejar esto 1A Listo amigos Ya les mostraré como queda todo También la cadena no sirve Ya la retiré Si? Miren las esferas como se ven ahí cromadas Entonces toca poner la cadena nueva y eso Entonces ya les voy mostrando como queda Bueno amigos, miren Ya puse el eje nuevo Si? Y acá ya tengo esto engrasado Si? Y miren lo que me encontré acá Amigos, miren Está partido el marco Esto nos toca soldarlo ahora también Todo toca hacerlo acá amigos Rover Bike tiene un servicio completo Si? Esto se pone aquí así, miren Esta prensita le cuento amigos Que es muy efectiva Para este tipo de trabajos Jamás Ay Dios mío amigos Es que trabajar con una sola mano es incómodo Pero ya miren Mira, va para adentro papá Que no quede con fuego el eje Que quede bien apretado Miren amigos Ya casi termino Y ahí es, miren Ya? Si? Ya quedó el eje puesto Engrasado Y sin fuego Miren Ahí está sin fuego Que es lo que queremos Miren amigos Todo el trabajo que me ahorró esta prensa Miren el eje quedó bien Si lo ven? Si? Todo con esta prensita amigos Ah? Y esta herramienta la inventé yo mismo Ah? Como la ven amigos? Ayuda mucho la herramienta Le cuento Y el ingenio amigos Definitivamente La NASA me está buscando amigos La NASA Bueno amigos Listo el pollo Me falta solo la soldadura Pero tengo que esperar que la prueben Pero miren Ya puse la cadena nueva Miren amigos Listo el pollo Listo el triciclo Si? Esto no aguantaba un pedalazo El eje bailaba Tenía fuego Por eso cambié el eje Y esto no aguantaba un pedalazo Sin que Separara amigos En cambio miren ahora Espérenla De banto Espéren un momentico Ahí es Miren amigos Miren Si? Y Freno póster Si? Quedó perfecto Con su cadena Su eje nuevo y todo Venga les muestro el eje que le quité Uy amigos Estoy cansado Siempre he volteado Cadena nueva y todo Miren amigos El eje está comido por acá Y por acá Lo ven? Si lo ven la cama que hace las esferas? Listo Salió a volar eje Todo listo Solo falta lo de la soldadura Uff amigos Estoy cansado Gracias a Dios hay trabajo Dios mío Bendito sea Dios amigos Y bueno Comparto mis alegrías con ustedes Mis queridos amigos Hogar viqueros Hogar viqueros Hogar viqueros Sonido de avión Trabajo Z